Entre el 10 y 15% de las personas que son detenidas en alcoholímetro de manera reincidente y que son canalizadas a alcohólicos anónimos por las autoridades de seguridad en el municipio permanecen en los grupos de AA. El delegado del área Sonora Sur indicó que dichas acciones son parte de la colaboración que sostienen con las autoridades municipales. Antonio Gutiérrez Lugo es el que nos está apoyando en esa manera y está dando órdenes para que la gente que cometa infracciones menores y que tengan algún problema de conducción punible sean remitidos por algunas reuniones de alcohólicos anónimos para rescatar muchas veces su automóvil. Mencionó que como grupo colaboran brindando información sobre lo que es la enfermedad del alcoholismo buscando concientizar, no convencer sobre ella y llevando el mensaje del programa. Hay compañeros en mi grupo que han llegado por esa situación que fueron canalizados y les gustó el programa y la manera de vivir de alcohólicos anónimos. Se les dice tarjeteados, ¿no? Tarjeteados o condicionados o punibles, nosotros así lo llamamos, ¿no? Pero con todo el respeto, a veces pues definitivamente nosotros no tratamos de convencer a nadie, son ellos mismos los que se dan cuenta y si realmente tienen el problema, muchos de ellos se están quedando con nosotros. Detalló que de los referidos, la mayoría son jóvenes varones de hasta 30 años de edad. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, Informa para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.